La Palina Toma Zaglia Los que esperan, los que esperan en Jehová Los que esperan, los que esperan en Jehová Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán ¿Cuál es el nombre más dulce que quiza el sol? Jesús, cálalo amigo El nombre de Jesús, Jesús, Jesús Nos llena de patria, alegría Cantando esta melodía Jesús, Jesús, Jesús Sufiendo ¡Ay! ¡Sur viendo! ¡Shflowendo para el cielo! Después trañamos a tu ánico Porque Jesús, mis polla, me la HS Y dejarás mi expresa Hasta que al porta en Cielo Dios, Jesús Y todo lo que les pide, es hoy. Alabarle a su bebozina, Alabarle con su alma, Alabarle con su alma, Alabarle con su bella y de otra, Alabarle con su alma, Alabarle con su alma, Alabarle con su alma, Alabarle con su alma, Y todo lo que les pide, Alabarle a su bella, Aleluya, 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 Aleluya. Alabarle con su alma, Alabarle con su alma Alabarle con su bella, Alabarle con su alma, Alabarle con su alma, Baltic y su alegría!!! Los que esperan, los que esperan en Jehová, todos los águilas, todos los águilas, todos los águilas, todos los águilas, todos los águilas levantarán. Muchas gracias por su águilas, todos los 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 ágas levantarán. Como las águas, como las águas, tu salva levantará. ¡Muy bien! El nombre de Jesús, 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 nos llena de matía, de guía. ¡Más cuando me está en el día, Jesús, Jesús, Jesús! Subiendo, subiendo, subiendo para el cielo. Tristezas ya no van conmigo, porque Jesús, Cristo, ya me da, y yo. Y desde la tristeza, un largo que está al cielo con Jesús y el amor Alabarte con su amor, alabarte con su amor, alabarte con su amor, alabarte con su amor ¡Aleluya! ¡Aleluya!